Música Ya se han de estrapa pero no saben nada Yo tengo la calle necesaria pa' poder matar a esas papis Trata que mi barrio cena los corchazos Me bailamos, te bajamos toda la cabeza Guacho que ya se te quiere que ya estás el rap Yo te lo hago mi manera Tatuaje con el nombre de mi abuela Acá está mi vieja y los tuyos en cimento Todo por la lapisera Lo mío es de fiera, lo mío es de sheka Lo mío es de esquina, tomando cocaína Dándole a la pasta base y al poxy todo el día Me quiere esclashar de rapa Kevin y esta banda Ya casi sos una fucking gata Yo rapeo en mi guero Guacho yo te metí un par de corchas dos en el pecho Sobra el talento y te lo demuestro Trapper we are mad a fucking clean o clean Cabrón, vengo rapeando a mi nigo Sabes que lo hago tranquilo Sabes que no se complica Sabes que rompo la pista Sabes que aguanto mi vida Sabes que tengo mi flia Y me apoya de neokino Fica dos mis fales Me dicen nada Mandame un saludo que reventamos a las ratas Yo le digo Pana no te metas en mi drama La calle me enseño a matar a todas las fucking ratas Me rapeando a mi nigo mi flow Mejoro que me toque y me atrofone Esto es freestyle de neokino Fica bro Somos re callejeros Rapeando en el guero Quieren rapear conmigo Guacho va de enserio No quieras venir hasta contarme Tu puto cuento Quieres contarlo? Quieres llevarlo? Te cago a palo Te pego unos conchazos Te bajo pa la gorra Te reviento los dientes Te tiro rimas que estas mas puras Que la puta hipocresia Vos me venís a tirar de hablar de asistina Eso es pasado Nigga Estuvo Argentina Raperos todo el día Tiramos a la policía A los giles ni cabida Tiramos hoy siempre Manejamos la movida No sobra plata Tampoco nos falta Somos todos rapas A los antifamas Rapeando en la calle Con todo mi detalle Mi rap no quino Nunca va a ser que el tuyo se abalance Lo mio siempre crece, crece Lo tuyo guacho se muere a su novario Mete Raperando en mi barrio Raperos tranquilo Falsicario Quiero tra mi isla Shamanigo Saben que soy real Fuck that on the track Quieres acotar El atajo Ya te acaba de violar Te di la violada de tu vida Me tiraste un beat Que mierda que de decido eso contra mi Guachín Soy el team S6 Hey Man fucking way Borra fias Gracias el prafanes Por bor Playa Ista un fanaco del duco Bro No te lo niego También lo faneo Pero no actúo como el Porque soy muy honesto y sincero We are nigga flow Argentina AK47 en si Noki nos clica en la pista Guacho Ratatata